Hay algo que no se nos puede perder ahora en pandemia y es la costumbre de vivir tranquilamente. E imagínatela tener la posibilidad de poder comprar frutas, verduras y todas las cosas normalmente como lo hacíamos antes. ¿Te has preguntado alguna vez cómo podrías hacer para tener un mercado en tu propio barrio? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Estamos hoy aquí en Bosques del Norte, en plena localidad Río Mar, y vinimos a Mercado, a tu barrio, que es la iniciativa de la alcaldía, donde están apoyando a los productores locales para que vendan frutas, verduras, hortalizas, etc. Así que, si no ha llegado a tu localidad, pronto va a llegar y los productos son de excelente calidad a unos precios increíbles. No podemos negar que a todos nos ha golpeado el tema de la pandemia del COVID-19, económicamente, laboralmente, familiarmente y sobre todo en nuestras actividades cotidianas. Pero, ¿qué pasaría con aquellas personas que viven y dependen, ellos y su familia, del comercio y de las actividades día a día y de su propio trabajo? Que, a diferencia de grandes cadenas, los productores de frutas y verduras y de la gente de la plaza de mercado, hoy no pueden estar vendiendo naturalmente. Por eso, estamos apoyando y celebrando iniciativas como estas. Buenos días, amigos. Los invitamos acá a que nos visiten. Todo de primera y muy buena calidad. Los precios del mercado, acá estamos a la orden. Los esperamos que nos ayuden y nos colaboren a nosotros, los vendedores del mercado. Esto nos ha servido mucho porque estamos en una situación difícil y también les ha servido a ustedes que les traemos todo de primera acá a cada barrio, para que vengan y nos visiten. Los esperamos. Lo mejor de Mercado a tu Barrio es que uno puede venir y sentirse como si estuviera en la plaza del mercado, pero muy cerquita de tu casa. Y lo mejor es continuar con una de las más grandes tradiciones barranquilleras y es regatear y discutir el precio. Y escoger tus frutas y tus verduras como las quieras. Puntos importantes a resaltar de esta actividad, pues creo que la gente ha venido cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Se respeta todo a la entrada, hay lugares para lavarse las manos, todo el mundo tiene su tapabocas. Y bueno, eso da muchísima tranquilidad en los productos que estamos comprando. Otra de las ventajas es la calidad. Desde que entras en todas las chacitas, lo que ves son productos buenos, bonitos, grandes. La calidad es excelente en cada producto. Sí, se ven súper bien cuidados, nada maltratado, lo tienen todo muy bien. Y al mismo tiempo, como hice el dicho, bueno, bonito y muy barato, porque en realidad se consiguen precios muy buenos. Y lo mejor yo creo que de todo es que esto queda en los bolsillos de las personas que hoy están bastante afectadas y que gracias a esto están viniendo mucho más. Ha sido la gran oportunidad de mi vida porque a raíz de eso me he dedicado más al sueño de ser emprendedora con este proyecto que son los delantales, los cuales son con diseños personalizados a su gusto para sus negocios, sus restaurantes o sus empresas. Los invito a que me vean en mi página Creaciones Native Bride en Instagram. Mi teléfono es 320-596-9943. Con mucho gusto lo atenderemos. Gracias. Bueno, nosotros compramos y trajimos nuestras bolsas biodegradables y aquí yo compré mi fruta favorita, estos mangos de azúcar, 12 mangos en 5 mil pesos y de la mejor calidad. Bollos de mazorca, papas, yucas, tomates, cebollas, de todo. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Abuchaybe. Y el mío, Vanessa Guerrero de Mango de Azúcar. Y junto con este bollo de mazorca te mandamos un fuerte abrazo totalmente naranjado. Apoyando estas iniciativas de ciudad, cuidando todos los protocolos de bioseguridad. Porque siempre será un honor y un placer verte nuevamente en un nuevo Lunes Naranja.